¡Hola! ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo para hacer una receta para vagos Vamos a hacer fideuá con calamares para vagos Solo vamos a necesitar fideo del número 4 Caldo de pescado Tres latitas de calamares en salsa americana Un poquito de sofrito básico de este que yo siempre tengo Y un poquito de aceite de oliva Y nada más Lo primero que vamos a hacer es pesar los ingredientes Yo voy a poner unos 200 gramos de fideu Y le pondremos dos partes y media más de caldo de pescado No sé si me llegará, si no pues lo completaré con agua Entonces son 200 y le pondremos medio litro de caldo Lo que voy a hacer ahora es eso, pesarlo Y vamos primero a sofrir los fideos En primer lugar cogemos una cazuela amplia Ponemos aceite de oliva Así ya va a tener bastante Y como os he dicho 200 de fideo del número 4 Bueno, no he sacado la sal Pero seguramente le voy a poner un poquito de sal Aunque el caldo lleva La tita también Pero bueno, le pondremos un pelín Pues nada, ahí lo vamos a dejar Lo tengo a fuego fuerte Bueno, llevo 5 minutos así ¿Veis? Hasta que los tengo bien tostaditos Y ahora le vamos a poner El sofrito básico Que yo tengo aquí 3 cucharadas Bajamos un poquito el fuego Y le ponemos las 3 latas de calamares En salsa americana Ahí Y movemos bien He puesto el caldo Un minuto al microondas Para que esté un poco calentito No echarlo frío El caldo tenía exactamente Medio litro Y ahora ya Seguidamente Le vamos a poner ya El caldo Volvemos a subir el fuego Y esperamos que arranque hervir Cuando arranque hervir Lo vamos a tener 5 minutos Mirad Si no tenéis un sofrito básico Pues lo que tenéis que hacer es Después de freír los fideos Los tenéis que sacar Sofreír Una cebolla Un poquito de ajo Y un tomate rallado Y entonces después Tenéis que echarle los calamares Y luego los fideos ¿Vale? Pero ya os digo que así Pues gana un montón Lo vamos a dejar ahí Unos 5 minutos Tengo puesto el horno De arriba y abajo A 220 grados Porque lo terminaremos en el horno Lleva unos 3 minutos Y le voy a poner Una puntita de sal Y espero 2 minutos más Ya lleva los 5 minutos Lo que hacemos es parar el fuego Y lo llevamos al horno ¿Vale? Venga En la repisa Del medio Bueno pues ahí lo tenéis 14 minutos Mirad Como ya tienden Hacia arriba los fideicos ¿Eh? Y está en su punto Lo vamos a dejar reposar 2 minutos Y ahí tengo ya también preparado Un alioli Que queda riquísimo Con los fideos Ya lleva 2 minutos reposando Y ya voy a servir un plato Mirad Que punto Que tiene esta fideua ¿Eh? Vamos Está Está Ya os digo que al punto Ya tenemos un plato aquí Bien rico servido Y ahora le vamos a poner un poquito De alioli Bueno pues nada Esto se come así Y ponemos un poquito de alioli Bueno esto es para la prueba Pero se pone más ¿Eh? Mirad Vaya Vaya plato de fideua Para vagos ¿Eh? Pero os digo que esto está tremendo Vamos a probarlo Un poquito menos alioli Ahí Más fideico Más fideico Mirad Bueno pues nada Vamos a probarlo Y os digo como está Está buenísimo Están buenísimos Están ricos de verdad Pues venga Animaros con esta fideua Para vagos Que he tardado De reloj 30 minutos Quizá menos Y bueno pues nada Ahí espero que os guste esa receta Y que la hagáis Que cada vez Os la traigo más fácil ¿Eh? Bueno pues venga Muchísimas gracias Y hasta mañana